Hoy hemos preparado una divertida reunión para degustar nuestras nuevas recetas. Lo que los invitados no saben es que se llevarán una gran sorpresa. Y ahora les presentamos a los afamados chefs, creadores de las deliciosas recetas que acaban de probar. ¡Un fuerte aplauso para todos ellos! ¡Mami! ¡Mi amor! ¡Qué rico para mí! ¡Gracias! Toddy, el alimento chocolatado en polvo preferido por la familia boliviana. ¡Todo lo puedo con Toddy! ¡Gracias!